Hola que tal amiguitos, hoy les voy a enseñar dos formas para dividir de manera muy fácil y sencillo, vamos a ir avanzando por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, etc hoy vamos a comenzar con el nivel 1, el cual consiste en dividir por un divisor bien, pero vamos a aplicar dos formas, una de forma directa y otra aplicando la multiplicación y la resta si tu dominas las tablas de multiplicar, sabes multiplicar bien, sabes restar bien puedes dividir por cualquier divisor, cualquier cifra eso se lo garantizo, solo debes saber los pasos y el procedimiento que acá le vamos a ir enseñando día tras día, o nivel tras nivel, hoy comenzamos con el nivel 1, que consiste en dividir esta cantidad vamos a imaginarnos la cantidad 3897 dividido entre 4 bien, tenemos este número, el cual lo vamos a hacer primero de manera directa lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta el primer número que sea mayor al número que va a dividir en este caso, como 3 es menor que 4, no puede ser dividido, por lo tanto tenemos que tomar los dos números, los dos primeros números, y buscar un número multiplicado por 4 que se aproxime a 38 en este caso, si tu dominas las tablas de multiplicar, puedes darte cuenta automáticamente que 9 por 4 es 36, es el número más alto que podemos tomar entonces 9 por 4, 36 para llegar a 38, ¿cuántos escalones nos faltan? entonces contamos 36, 37, 38 faltan dos escalones para llegar a 38 muy bien, ahora bajamos el número 9 ahora un número multiplicado por 4 que se aproxime a 29 sería el número 7 vamos a ver, 7 por 4 28 correcto colocamos el número 7 y multiplicamos 4 por 7, 28 ¿cuántos escalones faltan para llegar a 29? 28, 29 un solo escalón colocamos el 1 y bajamos el número 7 bien, perfecto ahora multiplicamos 4 por 4 me da 16 para dividir a 17 entonces 4 por 4, 16 ¿cuántos escalones para llegar a 17? 16, 17 un escalón como no hay más números para bajar y continuar con la división ahí termina y esta es una división inexacta porque termina en un número si terminara en 0 fuera una división exacta toda división que termine diferente a 0 se llama inexacta ok ese es el primer paso para resolver divisiones de manera directa ahora en la misma división la vamos a resolver aplicando la multiplicación y la recta vamos a dejar los mismos números y vamos a aplicar ahora la multiplicación en la recta por lo tanto hacemos el mismo procedimiento como anterior un número multiplicado por 4 que se aproxime a 3 3 menos de 4 debemos tomar los dos primeros números sería el 9 multiplicamos 4 por 9 36 colocamos el 36 debajo del 38 y aplicamos el signo menos ahora aplicamos la recta de 8 menos 6 me quedan 2 3 menos 3 me queda 0 muy bien bajamos el número 9 ahora un número multiplicado por 4 que se aproxime a 29 sería el 7 muy bien colocamos el 7 4 por 7 28 colocamos el 28 debajo del 29 aplicamos la recta 9 menos 8 me da 1 2 menos 2 me da 0 bajamos el número 7 me quedan 17 un número por 4 que se aproxime a 17 sería el 4 4 por 4 16 colocamos el 16 y el signo menos aplicamos la recta 7 menos 6 me da 1 y 1 menos 1 me da 0 como pueden observar me dio el mismo resultado que en la división anterior hay niños que se les facilita aplicar la división aplicando el primer paso que fue de manera directa y hay niños que se les facilita resolviéndola a través de la multiplicación y la recta usted decide por cuándo las dos puede hacerlo las dos formas son válidas en el sistema educativo así que cualquier profesor o profesora debe aceptar la forma como usted resuelva la división porque de las dos formas es permitido bien amigos los espero en el siguiente nivel donde vamos a trabajar la misma división pero con la parte decimal en el dividendo esto ha sido todo por los momentos nos vemos en la próxima en la próxima que la gente se va a hacer la misma la misma la misma la misma la misma Gracias.